¡Hemos pescado chavales! ¡Vamos Keviki! Oye, pues no está mal, no está mal el tamaño ¡EQUIRO! Ya había dicho que un pescadono, oye ¡Vamos a ver! ¿Cómo te sientes, Kevo? Porque todavía son tomas ganas ¡Esta atada, chaval! Bueno, tú has salido el copetado, eh Tú has salido el copetado ¡Calla! ¡Vamos, vamos! ¡La cena, la cena! ¡Vamos chavales! Oye, pues tiene buen tamaño, eh Tráemelo por aquí ahora, eh Vamos a ver la cara de... Creo que tiene el nombre de Lucas ¡Vamos Keviki, ir a ver uno! ¡Que ya es suyo! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ah, es un plástico! ¡Dale, dale! ¡Este es con pantalón, niño! ¡Ah,que es con pantalón! ¡Este es con pantalón, niño! ¡Este es con pantalón! ¡Es con pantalón, niño! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Has sido en serio? ¿Qué coño de puta madre?